¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi apoteosis! ¡Prepárate para la desintegración! ¡No! ¡Intenta otra vez! ¡Me vencí! ¡Te derroté! ¡Y ahora me perteneces! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Mi plan! ¡Mi plan! ¡Mi plan! ¡Idiota! ¡Listo! ¡Habora de cambiar! ¡Hola, canijo, canijo! ¡Respeta el acertito! ¡Sport! ¿Te ayudo? ¡Lucha como si tuvieras medio cerebro! ¡El color de la victoria! ¡Hola, cana de bola! ¡Soy el más inteligente! ¡Soy el mejor! ¡Soy el acertito! ¡Vaya, gracias! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos otra vez! ¡Qué error! ¡Para enrocerlo! ¡No puedes derrotarme! ¡Será perfecta! ¡Mi victoria perfecta! ¡No loinnen! ¡Help! ¡No loChat! ¡Ah! ¡Aquí va mejor! ¡Ese! ¡Acaba con él! ¡Maten los acertijobots! ¡Háganlos trizas! ¡Pero cómo me encanta verte fallar! ¡Te voy a pulverizar! ¡Que no pagues! ¿Qué color te gusta más? ¿Piedra seguirme? ¿Qué es más inteligente, señor? ¡Arriba, máquinas, idiotas! ¡Arriba! 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 Gracias, Selina, por tu audaz e infartante rescate Qué valiente eres Estaba bajo control Claro que sí Sé buena, damisela Y dale un beso a tu galante héroe Pórtate bien Contigo nunca se puede No, nunca más ¿Qué se supone que significa eso? Que este es el fin, Selina No podemos No puedo Volveré a verte, ¿verdad? Ni tú ni nadie Ciudad Gótica necesita algo peor Que yo Para defenderla Un nuevo mito Una leyenda más poderosa de lo que puedo ser ahora mismo Una leyenda que solo puede surgir de las cenizas De Batman No lo puedes hacer todo solo, Bruno Hay cosas que son así Llama si me necesitas No lo haré No lo haré Lo sé Solo quería decírtelo Afuera, Enigma Podría haber llegado el doble de rápido Yo solo Adivina adivinanza Que es verde, presuntuoso y recibió una paliza Mira, qué gracioso No necesitaré un abogado o guardia de seguridad con ínfulas Yo me representaré solo Se te olvida, murciélago Mentecato Que cada vez que resuelves uno de mis rompecabezas Aprendo un poquito más acerca de ti Te prepararé un acento Que te dejará muerto Alfred, la ciudad está a salvo Gran trabajo, señor Una vez más, acabo con el contingente de villanos de Ciudad Gótica Puede enorgullecerse de sus logros La ciudad siempre estará en deuda con usted ¡Qué infernal agujero! Gracias por ver el video